Con la finalidad de seguir formando buenos profesionales para el desarrollo de la provincia, la región San Martín y del país, el Instituto Superior Privado El Amazónico inició el año académico 2020. Cecil Sánchez, director de una de las instituciones más destacadas de nuestro medio, señaló que gracias a las carreras que ofertan en el instituto y a la calidad de enseñanza, un gran número de jóvenes recién egresados de los colegios eligen estudiar el Centro de Estudios Superiores. Así es, bueno, el día de ayer, 6 de enero, lunes 6 de enero, hemos empezado ya las actividades académicas en nuestra institución con todos nuestros antiguos alumnos y los nuevos que se van incorporando a esta familia amazónica y les estamos esperando pues cordialmente. Las carreras que se están ofertando en el Amazonio, ¿cuál es el sonido? Sí, son 5 carreras de alta demanda que es enfermería, administración de empresas, contabilidad, mecánica automotriz y computación informática, son las 5 carreras que ofertamos, son 5 carreras de 3 años con 6 ciclos cada una de ellas. La demanda que ha tenido estos últimos tiempos el Amazonio, ¿ha permitido mejorar las instalaciones? Así es, bueno, eso nos ha, es una motivación para nosotros, no solamente en la infraestructura, tenemos 55 ambientes en nuestra institución, no solamente en la infraestructura sino también en el equipamiento, tenemos 6 talleres de mecánica automotriz, 2 laboratorios de enfermería, un taller de mantenimiento y reparación de computadoras, 5 laboratorios de cómputo con casi 150 computadoras, nuestros, por otra parte también nuestros docentes están siendo capacitados para que todo el conocimiento experto que tengan cada uno de ellos puedan transmitirlo en forma adecuada mediante una metodología que corresponde al nivel superior. Asimismo, el director del Amazónico dijo que actualmente los estudiantes que son parte de la familia amazónica tienen el beneficio de conseguir trabajo rápido, cuentan con un experto encargado de los convenios con empresas e instituciones. Así es, desde el primer ciclo un estudiante en nuestra institución ya ve la parte práctica, que ese es el sentido de la educación técnica que nosotros impartimos acá en nuestra institución, desde el primer momento ya nuestros estudiantes practican en sus respectivas carreras. ¿Cuánto tiempo y cuántas promociones ya de profesionales ha sacado el Amazon? Tenemos 18 promociones ya egresadas de nuestra institución, que bueno ya están todos ellos laborando en diferentes instituciones públicas y privadas de nuestra región. Tenemos un área especial que se llama bolsa de trabajo, que se dedica a ubicar a nuestros estudiantes para que hagan sus prácticas proporcionales y a nuestros egresados pues tener un contacto con las diversas empresas de nuestra región. Digamos que es el instituto que se ha podido posicionar en la provincia de San Martín, básicamente porque nos encontramos casi a cuantos pasos de la ciudad. Así es, bueno es una institución que está en el centro, que a nivel de la Amazonía Peruana es el instituto que mayor cantidad de estudiantes tiene, entonces eso nos motiva, nos alienta a nosotros a seguir mejorando todos nuestros procesos, nuestro equipamiento, nuestra infraestructura, todo lo que respeta a la comunidad académica de nuestra institución. El funcionario indicó que actualmente la institución que dirige cuenta con laboratorios y equipos de última tecnología, lo que permite que el alumno aprenda mejor. Sí, bueno, pedir pues a todos los estudiantes, a todos los estudiantes egresados de la secundaria, de los que han egresado el año pasado y de los demás años, que pues se animen de una vez para estudiar en una carrera profesional técnica, que es la que las empresas hoy en día, el 70% de las empresas hoy en día demandan este tipo de profesionales. Entonces, hay mayor probabilidad de que se encuentre pues un trabajo o puedan tener la oportunidad de formar su propia empresa. Entonces, invitamos a todos los jóvenes que se acerquen a nuestra institución y que pues se matriculen y comiencen a estudiar para su superación personal y profesional. Finalmente, Cecil Sánchez invitó a los jóvenes a formar parte del Amazónico. Los requisitos son tres, básicamente, la copia de su DNI, certificado de estudios del colegio y su partida de nacimiento. Solamente esos tres son los documentos que tienen que presentar. La matrícula es de 90 soles y la cuota mensual es de 135 soles. Son costos que son promedio en nuestra región y que los costos versus los beneficios que recibe nuestra institución son ampliamente pues ventajosos para nuestros estudiantes y no haya pretextos de que no se estudia por una cuestión económica. Tenemos muchos chicos que a la vez que trabajan, estudian y eso pues les va a permitir superarse. ¿Cuántos turnos hay? Tenemos dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la noche. En la mañana es de 8 a 12 y en la noche es de 7 a 11 de la noche. Digamos, si tú trabajas en la noche, si no, o tienes la opción del día. Así es, o sea, empieza el turno de la noche a las 7 de la noche, ya a esa hora muchos de los que trabajan ya están libres. Entonces, de 7 a 11 y aparte pues se tiene el uso de la tecnología, la información que es el empleo de las aulas virtuales que pues les va a apoyar un montón para que los, especialmente los chicos que trabajan pues quizás en su rato libre puedan estar enviando sus trabajos o puedan estar haciendo las actividades que corresponden en la aula virtual, que reduce pues un montón el tiempo de presencia de nuestra institución. ¿Invitación a los jóvenes? Sí, una invitación muy especial a todos los jóvenes para que pues se animen a seguir sus estudios de educación superior y que mejoren nuestra institución que es la líder en la Amazonía peruana.